No, viene Joaquín también, porque es que Rafa no sabía si venía, hija no viene, y he dicho, no, pero vamos a quedar con Javi Contorrija, yo con el hombro mal, ven, desde que te has casado, estás peor, sí, cuidado, hombre, bien Pablo, bien, está grabando, si quiere no lo parece en mi momento, ¡qué buena! Con pase, ¡qué bien Rafa! ¡Apoyamos, apoyamos! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! Ha habido rebote de Rafa. ¡Muera, Javi! ¡Muera, Javi, tira! ¡Tira! ¡Muera, Javi, tira! ¡Muera, Javi, tira! ¡Muera, Javi, tira! Está en la próxima de la posición, me quiere decir, me voy a hacer el punto, pero el quien te va a dar, o sea, mira, básicamente yo no me lo pongo, ¿sabes? ¡Vamos fuerte, ahí, fuerte! ¡Muy bien! Pablo, si se acababa ya este cuarto entero, si se acababa el cuarto entero no ha salido, hombre, te has jugado el primero, pero... ¡Vuelve David, hombre! ¡Uy, venga bien! ¡Has visto un trato, Javi! ¡Bien! Bueno, Javi, seguimos, venga... ¡Bien! Esto tampoco es falta pulso, solo hace falta apoyarse en la rodilla y ya está. ¡Muy bien! Esto es súper raro. ¡Movemos, movemos, movemos! ¡Movemos! ¡Bien, seguimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, seguimos! ¡Bien, seguimos! ¡Bien, seguimos! ¡Una arriba y dos si lo metes! ¡Dos, venga, bien! ¡Bien! ¡Que no tire, que no tire! ¡Bien, seguimos! ¡Bien, seguimos, seguimos! ¡Bien, seguimos, seguimos! ¡Bien, seguimos! ¡Muy bien! Perdona, te conozco